¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Y ya comienza el programa favorito de la familia! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó listo para darlo todo! ¡Tu animador favorito! ¡Él es Alex D! ¡Y ya! ¡Que nos pare la diversión! ¡Que nos pare la diversión! ¡Que nos pare la diversión! ¡Que nos pare Alex D! ¡Dó! ¡Estamos vivos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Tiene que jugar! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Guau! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! ¡No! ¡Culiquita Castín! ¡Culiquita Casta! ¡Culiquita Castín! ¡Báil al Bic! ¡Báil al Bic! ¡Báil al BANDY! ¡Betty bailando en Culiquitaca! ¡Báil al BABY! ¡Báil al Culiquita Casta! ¡Bá loot the V semillas! ¡Kuliqui Casta! ¡Kuliquita Casta! ¡Báil al BABY! Le quiere agarrar a Jay-Z Buenas noches Puerto Rico Estamos en vivo para todos ustedes Esto es Puerto Rico Gana Óyeme, anoche Anoche tuvimos un momento bien bonito Nosotros decidimos Hacer, darle unos minutos Para un homenaje Para los policías caídos Quiero que vean esto de nuevo Porque para nosotros Inclusive antes de comenzar Sentí mucho sentimiento Y Samuel me ayudó Y luego Samuel En vivo se le quebrantó la voz Era demasiado de sentimiento Lo que teníamos aquí Y quiero compartirlo con ustedes Veamos Yo siempre tiene el control Porque Voy a cuestionarle Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Que Dios siempre Tiene el control Fue un momento bien, bien bonito A todos los familiares De la policía Que fallecieron Estamos con ustedes Y la policía de Puerto Rico Todos Gracias por su servicio Gracias por cuidarnos Gracias Seguimos con nuestro programa Hoy yo tengo El super actorazo Con una producción Increíble Increíble Yo tengo una producción Increíble Pero Tengo por vía Zoom A Gloria Si Gloria me dice Cómo se llama esta película Gloria se va a llevar 200 dólares Gracias a Direct TV Que te dice Que en esta época de fiesta Nos gusta regalar todo el mes Y es por eso Que tenemos el mejor regalo Puro entretenimiento Con Direct TV Al cambiarte Recibes instalación En 48 horas Y sorprendes a los tuyos Con las series Películas Y deportes Que aman ver Lo mejor Es que tienen planes Desde 32.99 mensuales Que es el que yo tengo Mira mi amigo Y sin contrato ¿Qué esperas? Llama ahora al 620-5220 620-5220 Disfruten familia Con Direct TV Bueno yo tengo ¿Qué dice finito? Estamos buscando Cómo se llama la película Señoras y señores Hemos gastado el presupuesto De un mes completo En estos minutos De producción Además de que me echaron Para el lado aquí Yo cada vez sigo Yo cada vez sigo Para acá el otro día vino pepe me echaron palabras y ahora yo estoy acá finito yo me voy acá yo lo voy aquí a la esquina acá bueno tenemos yo me la llevo para allá mira yo me voy para acá yo sé yo sé que lo que yo sé que cuando te tratan mal y eso yo sé lo que es eso está castigado está castigado gloria buenas noches cómo está una noche lo más bien gloria de qué pueblo nos estás hablando de quebradillas de quebradillas mira gloria yo tengo una película mi amor eso es lo que hay eso es lo que hay una lamparita mira gloria yo tengo 200 dólares para ti si tú sabes cómo se llama la película que finito y todos los súper actorazos de aquí de puerto rico gana están tratando de decirte que es en la película está bien mi amor ok la película mira mira esta actuación si sabes cómo se llama de la primera tú te vas a llevar 200 dólares gracias a directv mi amor comenzamos que dice finito adelante que un que un qué producción increíble vaya finito está en buffalo wing en el doble 6 mira mira se enojó se enojó se enojó la novia oye qué bien lo hizo ayer estefan y ganó el domingo contra beti preparada gloria sabe cómo se llama la película ni idea bueno voy para otra vez voy para atrás voy para atrás tengo que ayudar a la gloria de alguna manera ahí está mira te dije te dije que en eso le quiere quitar la pauta la presa le quiere quitar la pauta a jacy mira gloria te voy a vender una pista te voy a vender una pista por 20 dólares también no no por cuánto gloria a un dólar un dólar un dólar ok vamos a jugar por 199 dólares el título de esta película tiene nueve letras el título de esta película tiene nueve letras tengo los y los actores los super actorazos tienen otra interpretación telema que esto que me que me veo en el área de los actores no me hagan eso que me acuerdo de un sitio donde yo estaba que me trataban así y ahí ok ok gloria ok adelante q q cómo se cómo se llama gloria mira cómo se llama sincronía cómo se llama gloria o sea gloria te la sabe cómo se llama la película no te voy a vender una pista por un dólar más por ciento noventa y ocho dólares vamos mira una imagen de la película esta imagen de la película adelante director ahí está ya yo sé ahí está ahí está ellos en clásico a gloria viene gloria total hay con alguien que te pueden ayudar si estoy con mi esposo ok gloria cómo se llama la película está arriba no hay que estar de night fever cual cual mira la bien mira y mira y el que va y adelante muchachos ahí está mira te voy a vender la otra pista por un pesito la pista 3 es pista musical adelante maestro pista musical por ciento noventa y siete ahora para ahora para para yo me voy para acá Gloria, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Gloria? ¿Futlo? 197 dólares en juego a la una. ¡Ay, Gloria! A la dos. ¡Ay, Gloria! ¡Futloose! Y a la... ¡Sí! ¡197! ¡Muy bien! ¡Felicidades, mi amor, Gloria! ¡Felicidades, Gloria! Te lo llevaste, 197 dólares. Y ahora nos vamos en la parte posterior. ¡Adelante, Matirector! Gracias a la otra buena gente de Nuki University Online Division. Y nos vamos para la chancleta, ¿cierto o falso? Ya yo tengo por ahí preparada a María. María, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Bien. María, ¿de qué pueblo no visitas? Yabucoa. De Yabucoa. ¿De qué área por allá de Yabucoa? A mí me gusta todo eso por ahí. Por Camino Nuevo, por allá arriba, por Piedra Azul. ¿Ah? Playita. Por Playita. Muy bien. Oye, María, yo tengo la chancleta de mamá por 200 dólares. Yo tengo por aquí... Yo tengo por aquí cierto y falso. Si usted me contesta correctamente, le voy a dar una oportunidad para que tire la chancleta por 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. ¿Cierto o falso? El número 100 representa una centena. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Muy bien, Gloria. Perdóname, María. Adelante, coja la chancleta, María. Ahora fue. Ahí está. María, en la marca y adelante. Cuando usted quiera, María. Vamos arriba. Cuidado, 200 dólares la chancleta viene. Y, y, y. ¡Qué rayos! Ay, gracias, María. Se está preparando Francisco, pero información importante de Nuke University. Obtener una educación universitaria de excelencia 100% online sí es posible. Y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en Nuke University Online Division. Las clases comienzan ahora en enero 2021. La plataforma digital es fácil de usar. El apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Nuke University Online Division. Por ti, contigo. Comienza tu grado asociado, bachillerato o maestría estudiando a distancia. Llama ahora al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Bueno, tengo por ahí a Francisco. Francisco, buenas noches, mi amigo. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está usted? Muy bien. Francisco, ¿de qué pueblo nos visitas hoy? De Manatí. De Manatí. Francisco, si yo voy a Manatí, fíjate que nunca le había preguntado a alguien de Manatí. Si yo voy a Manatí, ¿qué puedo visitar este domingo allá a comer o un lugar bonito? Manatí, este, está en el ferrocarril. Ferrocarril, es un restaurante. ¿En el ferrocarril podemos comer? Sí. Oye, allá, ahora que me acuerdo, fui el otro día a un manantial. Fui a un manantial el otro día. ¿Usted sabe dónde está el manantial, Francisco? ¿En Manatí? ¿Dónde? Hay un manantial bien bonito en Manatí. Un manantial, sí. Está precioso, un manantial, fuimos allá, está bien, bien, bien bonito en Manatí. Bueno, Francisco, ¿cierto o falso para poder tirar la chancleta? Dice por aquí, una palabra con la sílaba tónica en la última sílaba es conocida como llana. ¿Ese es cierto o falso? Tónica. Llana. Una palabra con la sílaba tónica en la última sílaba es conocida como llana. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Chequense a ver. Sube el monitor ahí un momentito. Una palabra con la sílaba tónica en la última sílaba es conocida como llana. Falso. Falso, sí, porque es aguda, es aguda. Muy bien. Sí, 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 sí. No me escucho bien. Francisco, adelante, 200 dólares. Vaya al frente, ahí. Ahí va. A la marca, muy bien. Ahí va. Ahí, ahí mismo. Tírela ahí, mi amigo de Vanatí. Se fueron los 200, se fueron los 200. Vamos con María nuevamente, vamos con María. María, 200 dólares y se puede la chancleta. Vamos a ver. Bien fácil. María, ¿cierto o falso? La quinta letra del abecedario es la letra Z. ¿Cierto o falso? Falso. No, falso. Muy bien. Coge ahí una chancleta, María. Viene, vamos arriba. Ok, María, adelante. Ahora fue. María, con calma, concéntrese, mi amiga. Quiero que se lleven los 200. Vamos arriba. Se fueron. ¡Ay! ¡Ay, no! Vamos con mi amigo, Francisco. Francisco, mire, cierto o falso, la pizza proviene de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? Repíteme la otra vez. La pizza proviene de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es falso, no? Muy bien, muy bien. Proviene de Italia. Que de allá que viene originalmente. Bueno, mi amigo, Francisco, tiene la oportunidad. Vamos arriba. 200 dólares. Ahí está Francisco. Ahí está Francisco. Vamos a ver. Y, y. ¡No! Póngame a María ahí. Póngame a María. María, vamos para allá. María. María. Última oportunidad. Coja una chancleta de ahí, mi amor. Mira lo que vamos a hacer. Vaya la marca. Vaya la marca. Aparece en la marca. María, le voy a dar la oportunidad que dé un pie alante. Un pisotón alante lo más lejos que usted pueda. Cuidado que no se caiga. ¡Ey! 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 Oye, María. Buena suerte. Zúbela. Se van. Se van. Se van. ¡Es a rayos! María, te voy a dar un break. Te voy a dar un break, María. Que te desconcentraste. Te me desconcentraste ahí. Vamos. Ay, no pudo ser, María. Gracias. Tráigame a Francisco. Tráigame a Francisco. Rápido. Francisco, coge una chancleta ahí, mi pana. Ahí está mi pana. Francisco, vaya a la línea. Vaya ahí a la marca. Ahora, dé un paso al frente. Francisco, le voy a dar la oportunidad que dé un paso al frente. No pudo ser, no pudo ser. Bueno, gracias por haber participado en la chancleta. Pero ahora, mira, yo tengo aquí lista, preparada la compra. Llévate el carrito de Selecto, Jadie. La buena gente de Supermercado Selecto con los mejores especiales en Puerto Rico. Buenas noches, Naomi. Bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene, mi amor? De San Juan. ¿De San Juan? ¿Cuántos años tú tienes? 23. ¿23? Muy bien. ¿Estás esperando un bebé? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 20 semanas. ¿20 semanas? ¿Y ya sabes lo que es? ¿Se puede saber lo que es? Una nena. ¿Una nena? Sí. ¿Y cómo le vas a poner? Todavía no sé. ¿Todavía no sabes? ¿Estás pensando ahí? Sí. Muy bien. Bueno, gracias a nuestra buena gente de Supermercado Selecto que te dice que se acerca el fin de semana y estamos en la casa con los niños, con los niños, con las tareas escolares, así que mejor idea que tener unas buenas chuletas en el barbecue por aquello de seguir la tradición en familia. Selectos tiene su chopper, las chuletas de cerdo corte mixto. A 99 chavitos la libra. ¿Escuchaste bien? A 97 chavitos la libra. Pasa por tus selectos más cercanos para que aproveches este especial y disfrutes de la mejor calidad. Muy bien. Bueno, mira ahí, las chuletas de cerdo a 97 chavitos la libra. Regular a 1.99 diantre. Un montón más. Bueno, Naomi, te toca llevarte la compra a ti, mi amor. ¿Tú quieres lanzar la compra o quieres que alguien la lance por ti? Finito. Finito, dilo ahí, dile Finito. Finito, ven. Finito, ven para acá. Ahí está Finito, muy bien. Ayuda celestial. Ahí está. Naomi, pues ve al ladito ahí que Finito lo va a lanzar por ti, ¿está bien? Muy bien. Finito, dale. Ahí viene Finito por ahí. Vamos a ver, hay que lanzar la compra por Naomi. Finito, sin presión, pero Naomi vino para acá que se lleva a él se la compra. Y vino acompañadita ya, ya me emite en unos meses, va a tener su bebé. Muy bien. Finito a la 1. Bien, eh. Bueno, productor, como son dos, Naomi y su bebé, pues le voy a dar dos oportunidades. Muy bien. Es justo, ¿verdad? ¿Verdad que es justo? Todo el mundo es justo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Naomi, dos oportunidades. Vamos arriba. Primera a la 1, a la 2 y a la 3. Suéltalo Finito. Vamos a ver. Y, y, yo creo que se va de la primera. Se va de la primera, se va de la primera, se va de la primera. Sí, se fue. Se fue de la primera. Naomi, se fue de la primera. Mira, qué bueno. Mira, Naomi, ve al micrófono. Muchas felicidades por tu bebé. Te deseo lo mejor del mundo. Que crezca sano, saludable. Que eso es lo más importante para uno, para un papá. Así que, Naomi, te llevaste la compra. Te la llevas para tu casa. Muchas felicidades. Gracias. Y que salga saludable tu bebé. Dios te bendiga, mi amor. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. Puerto Rico Gana para el pueblo. Y nuestras fiestas en la cocina somos selectos.